En el día de hoy vamos a aplicar definitivamente a la estrategia dentro del ecosistema de Cosmos y es que vi que el apoyo en el vídeo anterior fue espectacular, así que antes de nada daros las gracias por el reciente apoyo y si te parece empezamos ya de ya preparando pues todos estos staking, todos estos movimientos que seguro en un futuro nos pueden dar grandísimas recompensas. Me presento, soy Jordi del canal de Jordi y en Criptoran y si te parece empezamos ahora mismo con el vídeo de hoy. Así pues empezamos con la estrategia que en este vídeo os comentaba, evidentemente si no has visto este vídeo pues te lo voy a dejar por aquí arriba porque lo considero importante para que más o menos te contextualices, para que veas el potencial de crear bien una cartera dentro de Cosmos y cómo hacer pues una estrategia multi wallet para ser elegible varias veces en un mismo iDrop. Evidentemente nosotros podríamos meter mil dólares en Cuxi, mil dólares en TIA, mil dólares en Atom en una misma wallet y ganarnos unos muy buenos premios, pero imagínate si nosotros en vez de meter mil dólares metemos la mitad y lo hacemos con dos carteras pues seguramente el premio que vayamos a recibir pues aumente exponencialmente. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo pero el pistoletado final se ha dado hoy, día 17 de enero, en el que estoy grabando este vídeo cuando ha salido este anuncio y es que Alt Layer, que es un protocolo que va a utilizar la tecnología de Agent Layer ha anunciado que los stakers de Celestia también serán elegibles a este iDrop. Es que de verdad cualquier proyecto que se está lanzando ahora tiene en cuenta Celestia para recompensarle en tokens. De hecho en el vídeo que te comentaba anteriormente te hablaba de Dimension, un iDrop que puede ser también bastante, bastante tocho que da servicios de rollups a distintos proyectos asociados y con el staking de un TIA que literalmente son 20 dólares a día de hoy pues te podías ganar un premio de prácticamente mil dólares, imagínate la multiplicidad de premio. Hoy no vamos a hablar de Alt Layer, si os gustaría pues que hablásemos de distintos proyectos que van a utilizar la tecnología de Agent Layer pues me lo dejáis en la descripción que es un tema pues bastante más completo pero vamos allá con la estrategia que vamos a aplicar en el día de hoy. Como podéis ver aquí en pantalla tenéis el esquema, lo que tenía yo planteado y es que antes de aplicarla os quería comentar un pequeño cambio y es que os dije que yo estaquearía 15 Atoms, 50 Osmos y en total 20 TIAs. Lo que pasa es que los TIAs no paran de subir en precio y la posición se me está descompensando. ¿A qué me refiero que se me está descompensando? Pues que al final lo que tengo en dólares para TIA acaba siendo muchísimo más que lo que tengo en Atom y en Osmo y al final también quiero pues más o menos calibrar la cantidad de en dólares para exponerme a unos niveles similares. Es por esta razón y también por el motivo que os comenté en el anterior vídeo que muchas veces cuando se lanzan nuevos airdrops de monedas nuevas o ecosistemas crecientes pues que no se suele ser muy restrictivo. Si te vas a ver los criterios de los últimos airdrops que se han dispersado entre los stakers de TIA verás que solo se pide pues el staking como tal o el staking de una unidad o pocas más, no 20. Es por esta razón que estos 15 TIAs los voy a cambiar por 10 TIAs y lo que sí haré es utilizar pues estos 5 TIAs que he restado aquí para stakearlos en el protocolo de Milky Way donde estamos aplicando estrategias de staking líquido que después, ya te digo, podremos sacarle un rendimiento adicional a través de plataformas DeFi que a continuación te voy a explicar. Sí es cierto que hoy me voy a enfocar en el staking de estas 3 monedas básicamente porque los Cujis y los Injectives aún no los tengo desbloqueados. Ya te dije que considero que estos dos recursos temas son muy pero que muy potentes a futuro. De hecho, si te vas a ver la gráfica de TVL de Injective pues ya está empezando a subir y ya tiene pues un sentido que la blockchain pues esté capitalizada con 3 billones de dólares. Y además se están construyendo ya algunos protocolos interesantes. De hecho, hoy estaba revisando aquí DojoSwap, el DEX con más TVL y fíjate que hay cosas bastante, bastante top. Por ejemplo, si bajas un poquitín tenemos una pool de estables a un 33,5%, interesante. Pero, ostras, estamos en mercado alcista. Mejor exponerse a monedas que puedan revalorizarse. Mira esto, Celestia con Injective a un 62%. O por ejemplo, WrapEath con Injective a un 65%. Y en fin, unas pools que como podéis ver llaman muchísimo la atención por sus altos APRs. De verdad, esto si queréis que lo indaguemos un poquito más a fondo pues me lo dejáis en la descripción porque de verdad las oportunidades que se están creando en blockchains emergentes para nada se pueden desperdiciar. En Kushira también hay cositas chulas pero se trata de un ecuales de más cerrado que algún día vamos a cubrir con profundidad y seguramente con algún invitado especial. Así que, si te gustaría que hablásemos de ello deja un buen me gusta y así pues indagamos a fondo dentro de esta blockchain que por cierto tiene mis tokens en proceso de desbloqueo hasta el día 24 de enero que será cuando voy a redispersar pues estos tokens entre mis wallets. Después veréis como yo lo hago. Dicho esto, vamos a por la compra de estos 15 atoms, 50 osmos y 15 tías en total. ¿A través de qué plataforma voy a hacer esta compra? Pues muy sencillo, lo voy a hacer a través de CoinEx. ¿Y por qué lo quiero hacer desde CoinEx? Pues básicamente para evitar lo que se llama ser civil. Es decir, que me etiqueten distintas wallets como un usuario único. Para saber un poquito más acerca de esto te recomiendo que te vayas a este directo que hice el viernes pasado donde hablo de cómo yo voy a gestionar el multi-walleting. Y es que seguramente lo que podrías pensar tú es lo siguiente mira, yo voy a mandar pues todos estos tías, todos estos atoms a una billetera y de esta billetera voy a mandar pues un poquitín a una secundaria o otro poquitín a otra secundaria. Pero ¿qué pasa? Que de esta manera estamos creando lo que se llama un clúster. Estamos vinculando varias billeteras a la vez. Y es por esta razón que en el mismo directo decía no, esto es un error, no lo hagas. Podemos tomar otras alternativas para que no nos etiqueten como tal. ¿Y cuál es esta alternativa? Pues el uso por ejemplo de CoinEx que es un protocolo que no tiene KIC que tiene distintas billeteras de depósito para cada usuario. Tiene también distintas billeteras de retiro y así pues no nos están identificando. Nosotros mandamos los fondos a una de estas wallets y después desde estas wallets de retiro que no nos identifican a nosotros y además no vinculan las billeteras asociadas pues hacemos los distintos retiro. Es por esta razón que utilizaremos esta plataforma. Por supuesto, si queréis apoyarme tendréis un enlace de registro en la descripción y veréis que la experiencia de usuario es fenomenal. Así que vamos al lío. Si te fijas, yo tengo aquí 680 dólares para hacer las compras. Así que vamos a por ello. ¿Cómo se hacen las compras? Pues como en cualquier CX. Nos vamos aquí en la sección de Trade, nos vamos en la sección de Spot y aquí buscamos la moneda que nos interesa. En este caso, tía, buscamos TIA, buscamos el par contra USDT y vamos a hacer una compra a mercado. ¿Por qué? Porque no me interesa aquí esperarme a que se cumpla el requisito de precio que le ponga en límite, etc. ¿Cuántos tokens quiero comprar? Pues me voy aquí, le doy a monto y quiero nada más ni nada menos que 15,5. Así pues voy sobrado por tema de comisiones y tal. Le doy a comprar tía, le doy a confirmar y pues me espero a que se realice esta compra que como podéis ver ya no sea de aquí como que tenemos este saldo en billetera. Hacemos lo mismo con los otros tokens. Me voy a buscar el token Atom, voy a bajar un poquitín y digo, vale, ¿cuántos quiero yo? Pues me voy a la sección de monto, le doy a que quiero pues también 15,5 Atoms, le doy a comprar Atom, le doy a confirmar y listo, ya me aparecen aquí como que los tengo en balance. Y haremos lo mismo con los tokens Osmo, así que pinchamos aquí, le damos a Osmo USDT y en este caso vamos a comprar 50. Es la compra más baratita de las tres. Así que pinchamos en monto, escribimos pues yo que sé 51 Osmo, le damos a comprar a Osmo, le damos a confirmar y listo, ya tenemos todos estos balances. Os recuerdo también que en la descripción os voy a dejar este Excel para que más o menos te guíe sobre la media de tokens que se han solicitado para ser elegibles en distintos airdrops del ecosistema de Cosmos. Fíjate que para Atom pues de media se han solicitado unos 10. Para el caso de Celestia, pues como te comentaba antes, pues no son muy excluyentes. Los requisitos máximos han sido de un día, así que imagínate qué benevolentes son los de los distintos equipos que están lanzando tokens a estos stakers. Después para Osmo la media ha sido de 30 y para estas monedas que tenéis aquí pues también tenéis otras medias, pero yo son monedas que no voy a comprar porque considero que a día de hoy ya no son tan relevantes. Una vez hemos realizado estas compras, lo que haremos a continuación es venirnos aquí a la sección de cuentas Pod y podremos ver pues todos estos saldos listos para enviar a nuestras distintas billeteras. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Pues lo siguiente. Fíjate que aquí tengo mi billetera de Kepler con mi usuario y tal. Entonces, si quiero crear otra billetera tengo esta primera opción. Le doy aquí donde este símbolo de perfil y le doy aquí donde pone Add Wallet. Lo que tendré que hacer a continuación es crear una nueva billetera independiente con otra seed phrase nueva. 12 palabras, así que tendrás que apuntarlas y todo correcto. Si quieres una capa extra de seguridad lo que puedes hacer es otro perfil independiente que no tenga nada que ver con esta primera billetera, con esta IP, etc. Ahora me vas a entender. Y es que bueno, como bien sabrás, llevo más de medio año trabajando en un proyecto para farmear airdrops como profesionales y lo que hacemos básicamente es enseñar cómo con distintos mecanismos montar una estructura para que nosotros podamos farmear sin que nos etiqueten, como antes te comentaba. Como ya ha pasado tanto tiempo y ha dejado de ser un misterio, te voy a enseñar lo que yo estoy haciendo y es que al final desde Brave tú te puedes crear varios perfiles. Lo que tienes que hacer básicamente es pinchar en esta bolita y le das aquí donde pone añadir. Fíjate que tengo varias billeteras, varios perfiles destinados al farmeo de varios airdrops también. Así que le doy a añadir. Aquí completas los campos con un usuario, después también con el colorcito que le quieras dar a este navegador independiente y le das a hecho para crear el perfil. Como yo ya tengo varios, lo que voy a hacer básicamente es irme a este segundo perfil donde tengo la wallet 2 y lo que haré a continuación básicamente es instalarme de cero la billetera de Kepler. No quiero ninguna asociación con la principal. Antes te he comentado el tema IPs, pero ¿a qué me refiero con el tema IPs? Pues básicamente que con cada uno de estos perfiles independientes lo que he hecho yo es instalarme un VPN y si te fijas con cada uno de estos perfiles me estoy conectando desde un país distinto. Así pues agrego una capa de seguridad. Esto no es necesario, esto no es obligatorio, pero muchas veces ya sabéis que dicen que más vale prevenir que curar, así que otra capa de seguridad no está de más y esto, insisto, te lo enseñamos a crear paso a paso en Eddrops. Dicho esto, lo que voy a hacer a continuación es irme a la página oficial de Kepler, le voy a pinchar aquí al enlace que evidentemente tendrás en la descripción, le doy a install Kepler, le doy a instalar para Chrome, luego tendrás que loggearte con un correo electrónico o Gmail, básicamente porque estás accediendo a la Chrome Web Store, así que pinchamos aquí donde pone add to Chrome, le damos aquí donde pone añadir extensión y nos esperamos hasta que esta se descargue y aparezca arriba a la derecha. Fíjate que ya se ha inizado el proceso, así que lo que podemos hacer a continuación es empezar con la creación de esta nueva wallet, así que le damos aquí al botoncito azul, create a new wallet, le damos a create a new recovery phrase y aquí pues nos van a dar unas palabras que evidentemente nos vamos a guardar, yo nos las voy a enseñar y en cuanto esto esté listo pues seguimos con el vídeo. Perfecto, después de apuntar las palabras nos van a preguntar qué palabra se encontraba en X posición, fíjate que en la posición número 3 a mí me salía ticket, en la 7 pues track y en total pues ya te digo 12 palabras con sus respectivas posiciones, también tenemos la opción de hacerlo con 24 que esto pues asegura aún más nuestra wallet, en todo caso nosotros le vamos a dar pues un nombre, yo le voy a poner pues wallet 2 y después también le vamos a asignar una contraseña así que le damos a next y pues fíjate que en cuestión de segundos pues ya tenemos creada esta nueva billetera, aquí podemos también seleccionar aquellas cadenas que queremos que nos salgan por defecto, yo quiero que me salga el cosmos hub, también quiero que me salga pues celestia y por supuesto quiero que me salga osmosis, así que nada, lo tenemos listo, también podemos fijar la billetera aquí arriba a la derecha para que no tengamos que abrir el desplegable de extensiones y pues nada, ya estamos dentro. Como puedes ver aquí tenemos ya nuestras tres blockchains en favoritos y lo único que tenemos que hacer básicamente para realizar los depósitos es pasar por encima, fíjate que nos sale la billetera, le damos a copiar y nos vamos de nuevo al Cex para hacer el envío. Pues vaya, tenemos sorpresa y es que ahora mismo los retiros con Atom están suspendidos y de todas formas te puedes poner aquí una alarma para que te recuerden vía correo así que no te preocupes que nos van a avisar muy pronto. De todas formas podemos hacer el retiro de las otras monedas, por ejemplo, vamos a buscar la moneda de tía, hacemos lo mismo de antes, pasamos por encima, copiamos la billetera, nos vamos al Cex y le damos aquí donde poner dirección de retiro, aquí pues hacemos el control V y a continuación nos piden un memo que no nos han dado anteriormente así que le damos ahí donde pone nulo memo. ¿Cuánta cantidad vamos a enviar? Pues a todo, así que pinchamos en este botoncito y le damos a retiro. Después nos piden el token este del doble factor y le damos aquí a confirmar para completar el proceso. Fíjate después que tenemos que hacer una última aprobación vía correo así que nos vamos al Gmail para darle a aprobar. Este es el correo que vais a recibir así que le damos a ir a confirmar, se nos vuelve a abrir CoinEx y desde esta página tendremos que autorizar la retirada. Pinchamos en el botoncito y nada, ya tenemos este proceso de envío de estos días en marcha. Vamos a hacer lo mismo con los Osmos y veréis lo fácil que es. Pasamos por encima de Osmo, copiamos pues la billetera, nos vamos de nuevo al Cex, nos vamos donde pone activos, cuenta spot, nos vamos aquí donde tenemos nuestros Osmos, le damos a retirar, en este caso también tenemos disponible pues las retiradas, copiamos y pegamos la billetera, le damos a nulo memo, le damos a todo, le damos a retiro, volvemos a pasar pues esta capa extra de seguridad, pinchamos en confirmar, de nuevo nos vamos al correo, le damos de nuevo al ir a confirmar, se nos abre de nuevo esta pantallita donde nosotros tendremos que autorizar la retirada y listo, ya tenemos pues este segundo envío en marcha. En Atom todo funcionaría igual, de todas formas ahora mismo no te lo puedo enseñar porque no va, así que nada, no te preocupes porque después te voy a hablar de que validadores pues yo utilizaría y tal, pero bueno, que sepas que en el vídeo no te lo voy a enseñar paso a paso porque no puedo. Perfecto, ya han llegado pues estos celestias así que empezamos por aquí, ¿cómo se stackean? ¿Dónde los vamos a meter? Pues mira, muy sencillo, nosotros cuando buscamos Kepler en el navegador pues fíjate que nos sale pues la Kepler Wallet pero aquí nos sale un botoncito donde pone dashboard así que vamos a pinchar encima y veréis como la cosa cambia podemos acceder a la Wallet pero mediante el navegador lo que haremos pues básicamente será buscar la cadena de celestia pincharemos encima y aquí podremos empezar con el staking entonces, ¿qué tenemos que hacer? pinchar pues básicamente en este botoncito y ahora te preguntarás vale, ¿pero en qué validador meto yo mi dinero? pues mira, te voy a enseñar un par de posts para que veas donde podríamos dejar estos Cias, estos Atoms, estos Osmos, etcétera. El otro día si tú compartías pues este post donde básicamente te hablaba de la prioridad de los tokens que se deben depositar para ganar más airdrops a la vez que nos da algunas recomendaciones y es que nos dice que sobre todo escojamos validadores fuera del top 15 que muchas veces están incentivados para promover de esta manera la descentralización de los nodos validadores después también nos dicen que utilicemos IVC Relayers ahora pues veréis algunos casos y por supuesto nos dicen que no utilicemos validadores de Cexis que también algunas veces han sido penalizados claro con estos requisitos seguramente tú te quedes loco de todas formas tranquilo que yo tengo acceso al grupo privado de Sisi2 y te vengo aquí con un poquito de alfa y es que aquí nos dan pues 5 ejemplos que nosotros como usuarios podemos tomar para estaquear nuestros Celestias y también nuestros Atoms o Osmos así que vamos a por ello bajamos un poquitín y mira me encuentro aquí con PaulCaccio.com que es una de las alternativas que nos daba Sisi2 además también otra cosa importante necesitamos que la comisión sea de más del 0% así que en este caso cumplimos que es de un 5 pinchamos encima le damos a Stake y en este caso vamos a stackear nada más nada menos que 10 unidades voy a meter algo más por si acaso por si el requisito es más de 10 así que nada le doy a Stake se me abre la billetera le doy a aprobar fíjate que las comisiones de red son nulas 7 céntimos y pues nada ya tenemos esto en marcha para el tema del Staking líquido voy a utilizar pues esta plataforma que te presenté en el anterior vídeo Milky Way Zone así que bajamos un poquitín nos vamos a su página oficial y aquí pues le damos a Stake Now se nos abre el protocolo conectamos la billetera Kepler le damos a Approve y aquí pues voy a depositar 5,1 tía le doy a Stake me espero hasta que mi billetera se abra para confirmar pues esta transacción le doy a aprobar y bueno como puedes ver este primer staking ya está completado ya tenemos estos 10,1 tías en funcionamiento ganando rendimientos y después también como puedes ver aquí ya tengo mis tías bloqueados stakeados con la versión líquida en este caso llamada Milk Tía ¿qué podemos hacer con este Milk Tía? pues mira te doy varias ideas aunque a mi no me parecen muy interesantes la verdad te vas aquí a Defiyama a la sección de Yields buscas el token en cuestión en este caso Milk Tía y te encuentra estas 4 perks Milk Tía con Tía a un 3,23% bastante bastante justito Milk Tía en Nitrón a un 4% y pues estas otras oportunidades seguramente hayan más pero si quieres que investigue el tema ya sabes deja un buen me gusta y hacemos una investigación como también han llegado estos osmos vamos a stackearlo así que pinchamos encima de la cadena de osmosis y le damos aquí donde pone stake como nos hemos puesto a stackear en Polcaciu pues vamos a seguir con ello pinchamos en Polcaciu.com le damos a stake y en este caso vamos a stackear 50,2 osmos ¿por qué? por si dicen más de 50 ¿y por qué el 0,2? pues porque me apetece le doy a stake le doy a approve en cuanto cargue y pues me espero hasta que esta transacción se complete y listo en cuestión de segundos ya tenemos estos osmos en staking y a ver si pues nos resultan beneficiosos para próximos airdrops y ya te digo para Atom funcionaría igual ahora no te lo puedo enseñar porque los retiros están suspendidos pero tendríamos que venir aquí a la sección de stake buscaríamos el nodo validador que a nosotros nos interese más por ejemplo hay uno que también me llama la atención que es el de este éxito no sé si lo conoces pero básicamente son los nodos de este chaval que se llama criptosito y que a día de hoy es el MVP de lo que a Cosmo se refiere un canal dedicado donde yo personalmente saco mucha información y pues igual que muchas veces os pido a vosotros que me ayudéis pues yo también lo hago con otros youtubers o otras personas que me proporcionan información así que cuando me lleguen mis Atoms los voy a meter ahí dicho esto pues nada ya tenemos toda la estrategia cubierta ya sabes que si me quieres ayudar te puedes registrar en CoinEx para poder hacer pues todo esto que te he comentado justo ahora y por mi parte esto es todo si te ha molado el vídeo ya sabes que puedes apoyarlo con un buen me gusta que no te cuesta nada y a mí me apoya un montón además también ya sabes que te puedes suscribir y puedes activar la campanita para que YouTube te avise de todo lo nuevo que vamos compartiendo y te recuerdo que por aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo sobre DeFi Cripto y Airdrops así pues esto es todo muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós